Mi nombre es Lourdes Quintana y el nombre de mi negocio es Solo Toffee. Mi producto lo vendo desde hace cinco años. La idea de mi negocio surgió cuando una amiga me pidió para su negocio que le hiciera el Toffee y cada año lo seguía haciendo en la época de Navidad. Fue teniendo cada vez más éxito. El Toffee es un tipo palanqueta, pero se hace con mantequilla, azúcar y sal. Lo que yo hice fue combinarlo con diferentes frutos secos, con nueces, pepitas, nueces de la India, con almendras. La pandemia me ha impulsado muchísimo en el negocio. Creo que este año ha sido súper importante para mí en ese aspecto porque me he demostrado mucho cómo puedo hacer las cosas. La importancia de una iniciativa como la de mí para mí ha sido fundamental. Me ha hecho que yo dé pasos que no estaba segura de dar o que no me atreví a dar. Ahora lo estoy haciendo porque quiero llegar a otro lugar. Quiero que mi negocio crezca.